Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidas a la parte 3. Así que seguimos, tercera banda. Confesiones de una compradora compulsiva. Coraline. La novia cadáver. Cosmopolis. No sé si tiene alguna traducción, si la tiene no la sé. No me acuerdo. Todo incluido. Bar Coyote. Y bueno. Crepúsculo en Blu-ray. Crepúsculo en edición sencilla en DVD. Y Crepúsculo en edición dos discos. Y lo mismo con Luna Nueva, Eclipse, Amanecer Parte 1 y Amanecer Parte 2. The Crudes. Cross Roll. Crueles intenciones 1, 2 y 3 en un pack. Crueldad intolerable. Cuando menos te lo esperas. El Cubo. D'Artakan. El Código Da Vinci. La Dama y el Vagabundo. J. Night. No me acuerdo. Querido John. Chip Lucie. Definitivamente quizás. Descubriendo a los Robinsons. El Grummi Villano Favorito. El Grummi Villano Favorito 2. El Diablo se viste de Prada. Dirty Dancing. Dirty Dancing 2. El Distrito 9. El Retrato de Dorian Gray. The Dreamer. El Soñador o algo de eso. No sé cómo se traduce. O Soñadora. No sé. Durmiendo con su enemigo. Y si hay... ¿Cómo eran? Mentiras. Rumores y mentiras. Come Reza Ama. Uy, se ha salido. Una Educación. Ace Pilot Bajo Cero. ELA. Elysium. Nunca Más. La Trampa. ERAGON. Erin Brokovich. R. Hueco Otro Caminos. Fama. Y por último. Los Cuatro Fantásticos. Espero que os esté gustando. Y nos vemos en la parte 4. Chao.